Bien, para él, siguiendo la lista de las leyendas, el siguiente es que nos enfrentaremos a un capybara y su ubicación será esta. Para el capybara tendremos dos opciones. Ahora, él tiene una animación en la cual te one-shotea cualquier personaje aunque tengas el escudo de Zhongli. Para eso necesitaremos un mandoble geo, eh, un personaje de mandoble para romper la animación. La animación no se romperá la primera, pero tienes que pegarle varios golpes consecutivos. La otra es usar a Jhin para cargar al capybara y hacerle daño de caída. No le aseguro que esto funcione ya que para que el enemigo sea vulnerable a esto, tienes que tener a Jhin al 90. Ahora lo probaré, si deja, en todo caso igual tienes el otro que es el de mandoble. Las dos son efectivas. Las dos son efectivas. Al matarlo nos verá el primer logro. Ok, para el siguiente logro haremos lo mismo. Tenemos que cancelar su técnica, evitar que la use. No tenemos que dejar. Y en caso de que la use no tenemos que dejar que nos pegue con ella. Para el siguiente logro, solo deberemos interrumpir su técnica tres veces y después recién derrotarlo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!